hola cómo están amigos y amigas nos encontramos nuevamente cocinando el día con susana gallegos miren el día de hoy tenemos algo muy sabroso que nos gusta a todos a niños adultos a todos es espagueti espagueti cremoso sabroso natural este y tenemos otro espagueti pero eso ya lo tenemos ahí en el canal es a la boloñeza pero lo voy a hacer como quiera porque vamos a hacerlo para la familia como quiera como quiera me van a verlo presente este hacerlo este entonces vamos a iniciar espero que se encuentren bien un saludo para todos donde quiera que me vean los invito a que se suscriban al canal estamos estamos como quiera presentes haciendo este pues vídeos no tan seguido pero estamos con mucho cariño cuando los hacemos yo los invito a que se vengan al canal y que estén conmigo miren vamos a iniciar vamos ahí voy a preparar los dos al mismo tiempo y aquí tenemos vamos a preparar este que voy a presentar es un espagueti este de que usted tenga en casa desde la marca no no importa la marca en lo que importa es que es la de hacerlo y que y que lo prepare al gusto pues vamos a ponerle ya teniendo aquí la agüita este casi para hervir ya tenemos nuestro espagueti la forma que se hace es así verdad lo vamos a ir aventando pero antes de aventarlo vírgese lo que vamos a hacer le vamos a poner su respectivo ajito a las dos hijas ajito perdón cebolla un cuartito de cebolla vamos a ponerles también unas tres o unas dos o lo que usted quiere agarrar así de de hojitas de laurel para que le de sabor también unas hojitas de laurel miren aquí está le vamos a poner una pizquita también de de miren nada más lo que dará la cucharita de sal ahí está un poquito más a este ahí está y le vamos a poner ajito también ajito un poquito de ajito miren también lo que dará aquí este es ajito ya picadito ahí está entonces lleva ajito lleva cebolla un cuartito y unas hojitas de laurel antes de poner nuestro espagueti está a punto de hervir ya las dos vasitas entonces aquí tenemos ya lo vamos a aventar así solito y solito se va a ir acomodando este no lo podemos ahí está a veces se alcanza a ver muy bien así es la manera aquí solito se va a ir acomodando es un espagueti como le digo el que usted tenga en casa este no importan los gramos que sean aquí está el otro lo vamos a aventar así y solito se va a ir acomodando se va a ir lo vamos a ir este se va a ir sumergiendo y ahí está nuestro espagueti este se quedó aquí solito entonces miren aquí los tenemos y ahí se va a ir acomodando conforme este se vaya suavizando y como le comento se va a ir cociendo este más o menos a lo mejor unos 15 a 20 minutos y ya lo vamos a retirar y nada más que esté ya casi a punto de estar suave no que quede demasiado suave entonces este es el que voy a preparar como le comento que va a llevar otros ingredientes este y este el de la boloñesa ese ya lo tenemos listo ese nomás va con este para un cocimiento rápido y después usted a veces compra ya las cajitas listas y le pone este es el que voy a preparar así para que la familia coma y este lo voy a presentar para el canal porque este no lo ha presentado aquí voy a moler este desde voy a moler tomatito bueno voy a poner en la licuadora hasta un chile pimiento morrón y otras especies y queso crema va a llevar este queso crema entonces va a ir de otra forma porque este no lo tengo en el canal entonces espero que se encuentren conmigo y vamos a estar haciendo ahorita esperar que se vaya a dar en el cocimiento y ahorita regresamos hasta luego miren ya estamos aquí otra vez miren ya estuvieron nuestro espagueti los dos espaguetis ya perdón entonces vamos a esperar a que nada más se nos enfríen y vamos a escurrir para pasar a la mesa ahorita regresamos miren aquí estamos ya aquí en la mesa y les voy a presentar como voy a hacer este espagueti miren ya terminamos y aquí estamos me quedó muy muy cocidito muy bien miren vamos a ponerle tres cucharadas soperas de salsa katsu 180 gramos de queso este queso crema y vamos a ponerle este pimentón en especies le vamos a poner también lo que viene siendo tomillo un poquito este sazonador universal y un poquito de sal de ajo esto va a llevar y que voy a hacer también miren ahorita le voy a estar voy a estar explicando este pimiento morrón que también va a llevar y una vez lo voy a ir echando aquí a la licuadora esto va a llevar para que le den un color rico al espagueti o sea por eso les decía que este es naturalito y tengo ahí en la estufa el otro que cosí también el otro espagueti pero esto lo voy a hacer a la boloñesa eso va ya con los ingredientes listos en cajita eso ya lo tengo ahí en el video en los videos para que usted lo busque y ahí lo tengo y hasta lo presenté creo que hasta con queso y todo eso este para que usted lo busque y este en este modo este no lo había presentado por suerte se lo estoy dando a conocer y este acá tengo el otro que como les comenté que voy a hacer este nada más va a ir picadito así y va a ir molido con los ingredientes así aquí estoy poniendo en el licuador y vamos a vaciar no sé si se me alcanza a ver aquí voy a vaciar el queso crema también aquí está y vamos a vaciar el la salsa cápsula puede ser tomate lo que usted tenga ya listo en casa aquí le estoy poniendo esto y aquí le vamos a poner una pizquita no es mucho como lo que agarre nada más este ni media cucharita a lo mejor es tomillo este universal ahí está pimentón o paprika como le llaman para que le dé sabor y un poquito sal de ajo aquí lo estoy poniendo en la licuadora entonces esto lo vamos a moler lo vamos a moler para que este ahora regresamos miren aquí estoy moliendo y queda y queda como una este ahora vamos a sacar voy aquí para que me alcancen a ver miren aquí está queda como una cremita que es lo que va a llevar este vamos a revolverle aquí el menú para que quede revuelto esto es lo que va a llevar nuestro espagueti y quedó así de un tono miren que rico le da un tono un tonecito así como esta aranjita esa es la idea entonces esto es lo que va a llevar nuestro espagueti y lo vamos a revolver vamos a quitar esto miren y acá les voy a enseñar el otro que les comento que lo voy a preparar miren este es el otro entonces vamos a irlo este revolviendo aquí para que me vean miren y lo vamos a ir este aquí con nuestros pinzas lo vamos a ir dando vueltecita también lo pueden meter un ratito si quiere otra vez calentarlo en la misma vasija podemos calentarlo para que quede ya de como una una hervirita y ya queda más compacto verdad si lo quiere hacer así también miren aquí está ya queda un poquito más sudito le vamos a ir poniendo todavía y ya queda más naturalito osea ya no hacemos nada más el de cajita y le ponemos este ya queda así naturalito y pues lo puede acompañar con pollo con lo que usted tenga en casa ya nada más como le comento lo puede ya calentar aquí mismo en la misma olla en la misma silla y eso y ya lo presentamos pues con lo que usted vaya a comer o solito también ahí está miren vamos a poner el resto el resto de ahí está y vamos a meñear por ejemplo yo tengo comida tengo una carne asadita y con eso pues lo voy a acompañar el día de hoy acuérdense que se llama cocinando al día porque este hago lo que tengo en casa y lo consumimos miren así ya quedó así ya quedó un poquito entonces este es naturalito tomó un color así como medio amarillito pero así quedó ya entonces ahorita regresamos para formar nuestro platillo y este ahorita nos vemos miren ya terminamos ya estamos aquí miren todo el espagueti este es uno de los espaguetis y tengo voy a hacer el que les comento el otro pero es para aquí en casa ese ya lo tenemos en el canal y se los recomiendo bastante busquenlo miren aquí está y lo voy a probar nomás tantito así nomás para probarlo está muy sabroso miren cremosito es espagueti cremoso como le comenté molimos todos los ingredientes y ahí los van a tener como siempre en la cajita de las recetas entonces miren vamos a probarlo para que vean ustedes que rico quedó muy sabroso natural usted le puede agregar también al gusto un chilito de vinagre los que vienen en la tita y le vas a ver también muy sabroso ahorita no le puse este es chile y tiene sabor así como del caldito de chile vinagre pero sabe por qué por los ingredientes que le puse del pimiento morrón es de un sabor sabroso y natural entonces aquí estamos amigos y amigas y tengo muchos saludos de amigos y amigas que me están saludando en otros vídeos miren tenemos a Feri Vergara ¿cómo estás Fabi? la señora Nancy Uchera de la Ciudad de México ¿cómo estás señora Nancy? pues aquí con este espagueti muy sabroso mire al gusto natural y por ahí tenemos ya otro tipo de espagueti que puede usted también hacerlos Zafaris ¿cómo estás? desde San Nicolás de los Garzas de Nuevo León sé que la están pasando muy mal para tu barrio para tu lugar donde vives mucha calor, falta de agua pero se van a salir adelante tenemos también a Laura Clemente Barbosa ella me saludó en la lengua de res señor Javier Salas y familia un saludo como siempre que están al pendiente del canal a Tan Chandel él me vio también en las migas con huevo que le gustaron bastante Josué Anto en el vídeo de ay no me acuerdo pero él también saludos Luz de Alba de la República Dominicana un saludo para toda la República Dominicana Jacobo Ramírez en orejones de calabaza y Ivonne plantan en la salsa verde de calabaza también son todos los que tengo para el día de hoy como les comento este hagan este platillo está muy sabroso muy sencillo con pocos ingredientes este si usted tiene ya el espagueti ya nada más buscarles opciones para que aquí lo pueda acompañar con algún corte de carne con otro tipo de que usted quiera o simplemente con unas verduras entonces aquí estamos este les deseo lo mejor un abrazo un beso y nos vemos para la próxima